Pero el huracán Irma, mucha atención, cambió de rumbo y ahora se dirige directo a Miami Beach en los Estados Unidos. El potente huracán Irma sigue moviéndose por el Caribe con vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Durante las primeras horas de este miércoles causó estragos en las islas San Martín y San Bartolomé, en donde las autoridades reportaron varias víctimas fatales. En la noche se estima que llegue al norte de Puerto Rico según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En algunos sitios de ese país los vientos ya habían tumbado árboles y avisos publicitarios. Mañana jueves Irma llegará primero a República Dominicana y después, en la noche, aparecerá en Haití en donde ya fue declarada la alerta roja debido a que allí aún hay centenares de familias en campamentos como consecuencia del huracán Matthew, además de unas 40 mil personas desplazadas por el potente terremoto que destruyó parte de ese país en 2010. El sábado en la noche se prevé que Irma afecte a Cuba. Cientos de habitantes de la isla ya están comprando agua y suministros, mientras que a algunos turistas la noticia los tomó por sorpresa. Hemos estado informándonos más o menos y nos dice la gente que todo el mundo está bastante informado. Nosotros no nos enteramos, ya digo, hasta ayer. El domingo llegará al estado de la Florida en Estados Unidos, con vientos de casi 300 kilómetros por hora, una intensidad que la tormenta Harvey nunca alcanzó. ¡Gracias! ¡Gracias!